¿Los cánceros? Si En la pared de cuatro huevos Miren, y con sangre Estoy creando una vieja ¿Te aprendes a un buen video? Ahí está la violencia ¿Te hagas la violencia? Estoy exclusivamente. Estoy sentada en la pared de cuatro huevos Y listo parte del cerro, En la pared de cuatro huevos pueden tener razón. En tienen nuestras capuchas Gracias por ver el video.